Nosotros en ningún momento estamos de acuerdo en el paro, nosotros queremos que nuestros hijos sigan estudiando. Estamos estudiando el petitorio que están haciendo los alumnos. Hay varias cosas en que podremos estar de acuerdo y entre todos buscar las soluciones para dar cabida a las inquietudes que tienen los jóvenes. Los jóvenes los que tendrán que tomar un acuerdo enseguida si siguen en toma o no. Pero nosotros como papá queremos decirles que no van a recibir como en otras oportunidades cero aporte, cero apoyo, o sea nosotros no le vamos a apoyar en nada porque creemos y estamos claros de que estas cosas primero debieron haberse conversado, haber nombrado a quienes tenían que ser los voceros para haber llegado a un acuerdo y no se hubiese llegado a esta instancia de estar destruyendo o estar entre rejas porque acá eso no correspondía. Nosotros como papá vamos a apoyarlo en lo que tengamos que apoyarle pero sin que existan medidas tan fuertes como estar tomándose un colegio para que el resto de los alumnos tengan que haber partido al colegio.